Música Y hola muy buenas a todos aquí Alpeke en un nuevo video en el que bueno estamos aquí en un gameplay del FIFA 16 en el que bueno estamos aquí para hacer un Madrid Barcelona y si os gusta ya sabéis lo que hay que hacer ¿no? un like y suscribiros si no lo estáis ¿no? porque eso ayuda muchísimo no sabéis vosotros cuánto ayuda bien quiero deciros que soy un poco manco un poco bueno bastante pasa pasa no 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 tío yo que me hagan cosas que es fútil bueno como ya os he dicho yo no soy ahí la leche del FIFA vale no sé ni cómo ha podido pasar eso vamos a ver venga muy fuerte eso es un Aurelio venga si meto un solo gol aunque sea uno os suscribís y corner veamos que suban que suban que suban preparados venga y mira me he rayado porque no tío a ti a ti pero como me han podido hacer eso ay 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 Dios al ser me da jugar aquí aquí ¿quién es? mía o sea no está venga le damos al segundo para ti a ver si consigo subir, para mi esto es muy difícil, macho, muy difícil, en serio, este tipo de juegos como el fifa no se engane bien, dejémoslo ahí ah, y me sale bien, casi me la quitan, venga, venga, la centro, la centro, madre mía, y este, lo he salvado, tío, de una fuera muy inminente, ¿qué hace? y no quería que la pasase por ahí, vamos, vamos, la tengo yo, la tengo yo, la tengo yo, tranquilidad, tranquilidad, eso es, cuidado, cuidado, vaya, eso es, muy bien, muy bien hostia, me la quitan, no, no, ay, que bien, voy a despejar un poco, ¿dónde me pilla, dónde me pilla? no, me la quitan, otra vez, otra vez, la recupero, la recupero, tranquilos, tranquilos, tranquilos relax, si aún puedo marcar ¿qué hace para atrás? no, es un normal dime que entra, no, ando, ¿cómo va a entrar eso? anda, aquí te has ido se me ha escapado, se me ha escapado, se me ha escapado, se me ha escapado venga, 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 no, no, nooo Es super poco Es muy difícil Yo creo que te la quitan Es normal pero porque la tiras por ahí Yo no entiendo esto Vale Vamos ¡Dios mío! Recuperado Ya se ha jugado el primer tiempo En serio ¿Qué pasa aquí? Eh... Sin trainer Trainer tío esta patilla en inglés Porque lo llaman así Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea No quería ese exactamente pero bueno, más o menos me vale No tío, me ha pasado muy floja Esta sí, esta sí Esta no Pero ¿Por qué la tira ahí tío? No tiene sentido esto Fuera, fuera 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 Cuidado con ese hombre ¿Por qué se tira tío? No tiene sentido No tiene sentido No hay nada más, no hay nada más 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 y no se la pita venga a ver conmigo y no me fastidies que me ha picado falta me ha picado falta adios yo no se porque pero tiendo acercado y mando al micro se oye ya lo presiento y y y y yo este es increíble casi casi si es muy bien no imposible pierdo ya que suerte sufrí durante un instante Dime que hay alguien ahí. Casi. Aleluya. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. No. No pueden ser tantos más. Los CPUs. Míos. No hacen nada. No. 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 No la veo yo. Venga. A tomar por saco. Bien. Muy normal. Todo muy normal. Todo muy normal. No hay dados. Es que como hacen eso. No tiene sentido. No entiendo. No entiendo. No estoy muy visto con el trainer. Algo, no. Qué topo. Cualquier agente no sube. Ni más. Vamos 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 Por favor Por favor Mejito No No, me ha salido mal No 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 Por favor Un poquito de ayuda Necesito ayuda Ayuda psicológica No 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 Por favor Y me acorraban Me acorraban mucho Corrólame No ha faltado Nada Venga Yo creo que esto Que de este Que de este Que de este Hombre Venga Venga Que se lo tira ese cuando se le pedió otro No 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 por dios No Como veis derrota tremenda Y bueno Si te ha gustado no olvides darle a like Y Y bueno Y eso de siempre Y si veo que os gusta Subo mas y mejor Me gusta Y bueno Sin más tiración La discapacidad Suscríbete Adiós Más Más Gracias por ver el video.